aquí estamos haciendo la toma de una de las casas del barrio La Esperanza en la parte que tiene que ver con la salida hacia el centro de la ciudad hacia la zona de San Victorino que es la zona hacia donde nos dirigimos en estos momentos esto fue una de las calles que llegamos a ese lado oye aquí está bueno, aquí está bueno hubiéramos grabado el mario no, no ¿Dónde está? Ah, ya lo tengo. Miren, nos hemos topado en este preciso momento con un pente. Un animal típico de esta zona selvática. Así que lo tenemos aquí en nuestro municipio. ¿Qué llamó? Cuida a los niños. Los que tienen que cuidar tienen como que al niño. Ah, esta ave exótica la usan la mayoría de las familias nativas indígenas como cuidadora o protectora de los niños. Las familias se desplazan hacia las comunidades, hacia las chagras y estos animales están pendientes de sus hijos. Ahí podemos apreciar. Aquí podemos observar... la calle que se desplaza hacia San Victorino, el populoso sector de Mitú. Como todas las ciudades principales y capitales de nuestro país tienen sitios especiales. Aquí también en el municipio contamos con San Victorino, el sitio más popular de la capital. Aquí observamos el Hotel Mitazaba. Hotel Mitazaba. La Biblioteca Municipal. Nuestros niños hacen sus actividades escolares y extracurriculares aquí en la Biblioteca Municipal. Allá en el fondo, en este momento, estamos apreciando el esposo de la doctora Ingrid Betancourt. Y ahí lo vemos caminando tranquilamente por las calles de Mitú, pues en busca de noticias alentadoras referentes a su señora esposa. Aquí lo tenemos hoy, 22 de diciembre, en la capital del municipio, aquí en la capital del departamento del Bopés. Y ahí vemos a la fuerza pública que lo están custodiando. Allá lo podemos apreciar al esposo de la doctora Ingrid Betancourt Pulesio.